hola hola que tal gente bonita como están espero que se encuentren súper súper bien reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de su amigo y servidor el camaleón bienvenidos a su canal méxico lindo y mega diverso para esta ocasión nos encontramos en el hermoso estado de veracruz en una playa muy bonita súper hermosísima que se llama playa villarrica y se encuentra en el municipio de actopan y pues un punto característico de esta playa o un este atractivo peculiar que tiene pues es precisamente estas dunas de arena esto le da un toque característico a esta playa la verdad yo pensé que iban a estar un poco más pequeñas sin embargo pues vine y me encuentro con esto de que pues son gigantescas las dunas y esto me motivó a hacer un vídeo de las puras dunas entonces espero que les guste amigos vamos a dar un recorrido por todas estas dunas y pues al final vamos a llegar a la playa que está de aquel lado y pues ahí nos vamos a dar un rico chapuzón ya que pues el calor como pueden verlo en las tomas pues está un poco fuerte este sol y pues al final nos vamos a dar un refrescante baño no sin antes pues dar un recorrido por todas estas dunas mágicas como pueden ver hasta hacia este lado pues se encuentra esta playa que les comento esta playa villarrica veracruz amigos no se lo pueden perder está súper padrísimo este lugar les aseguro que el vídeo pues en realidad les va a gustar está padrísimo ya que pues estas dunas hacen ver la playa y el mar obviamente pues aún mejor recuerden amigos hay que darle me gusta al vídeo compartirlo en sus redes sociales y sobre todo los invito a que entren al canal vean la diversidad de vídeos que hay en él y sobre todo suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones continuamos pues bien amigos seguimos con este recorrido sobre estas gigantescas dunas de arena vean nada más que precioso está en este lugar y nos vamos a caminar por este terreno inestable a ver si no me desbarranco vean nada más uy la arena está súper caliente vean 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 no aquí los niños pasarían el día de su vida aquí vean si mira mira que no manches este está si está calentísimo vean nada más amigos un día aquí en la playa con la familia obviamente los niños que se vendían pues a este lugar a jugar con la arena obviamente aquí sería el mejor horario para los niños sería en la mañana y pues ya muy tarde ya que pues a partir de las 11 de la mañana pues ya el sol calienta en demasiado siesta algo caliente pochornoso no sería recomendable que los niños estuvieran aquí jugando a mediodía pero sin duda alguna pasarían un día padrísimo la verdad está súper divertido bueno vean hacia donde uno vean hay dunas de arena vean vean que hay muchísima arena y pues hacia aquella dirección se encuentra en la playa Villarrica ay 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 es súper cansadísimo caminar sobre la arena y pues más más aún lo es correr sobre arena vean nada más me pasó un zapilote vean nada más vean nada más vean nada más pues bien amigos como pueden ver aquí es justo donde empiezan estas dunas estas dunas de arena que le dan un toque mágico a estas playas a esta costa pues bien amigos como como dato histórico pues aquí en esta playa que ustedes la primera vez desembarcó hernán cortés fue justo aquí y también fue aquí donde ordenó hundir sus barcos para que su gente no regresara a cuba ya que pues su gente estaba acobardada estaba amedrentada por el poderío azteca entonces este brother dijo saben que pues voy a hundir los barcos para que dejen de estar de niñas pues bien amigos después de este dato histórico seguimos caminando aquí sobre el desierto del sahara no es cierto seguimos caminando aquí sobre estas dunas como pueden ver miren cómo se ve esto se ve padrísimo vean nada más vean nada más estas dunas de arena se ven súper súper padres lo que sí es un poco bochornoso aquí en el clima existe te hace sudar mucho este este sol pero obviamente para eso también está lo más para darnos de esta manera pues nos vamos a refrescar como pueden ver la playa estaba repleta de ahí de negocios palapas y obviamente te atiende muy bien con una bebida refrescante de tu preferencia algún platillo de por aquí un platillo regional que como todos sabemos en cualquier parte de méxico vas a encontrar comida deliciosa y exquisitos platillos pues bien amigos seguimos trabajando aquí estas estas dunas pues es impresionante como podemos encontrar tantísima arena la verdad no sabemos cómo desconozco cómo pudieron haber llegado aquí pues según un día que pues todo esto es natural la parte de ese suelo de abajo no es arena pero pues esto lo hace lucir impresionante como pueden ver pues aquí este llama mucho la atención todas estas dunas y pues ya la gente se da cita para tomarse la la selfie y hay unas fotos impresionantes vean nada más como ven amigos ven esto está padre es padrísimo y La ciudad de Guadalajara Pues está padrísimo Y pues al parecer Estas dunas son interminables Las últimas que veo son hasta allá Pero la verdad no creo que Ya que ya está aquí Ya que pues el El calor si es agobiante Un poco agobiente aquí Vean nada más Pues bien amigos como pueden ver Esto está padrísimo Pues ya Aquí ya tenemos de frente Pues al El mar Pues ahorita se ve un poco agitado Ya que pues En las En las costas podemos ver Hay unas banderas rojas Pues es el indicativo de que El mar está picado Esto está súper súper padre amigos Caminar por estas arenas Te hace sentir Al menos yo siento que estoy caminando en el desierto Y de repente veo el bar Y corro hacia ahí Miren nada más Creo que aquí Es la parte que más me gusta Me parece Es justo donde estamos Caminando Es la parte que más me gusta Vean nada más Ahorita pues más Ahorita nos vamos a acercar Allá a la playa Y vamos a ver Qué tan accesible Está el lugar A ver si A ver si podemos Darnos Un rico chapuzón Miren aquí Esto obviamente Se genera Por el El mismo viento Miren como Deja una Una serie de rayitas En unas Más esenciales Y otras Y obviamente Se ve Se ve bordeado Todo esto Se ve padrísimo Pero voy a meter A mi pie aquí Uuu Ajá Y miren Hoy está caliente la arena Vean nada más Vean Vean Uuu Ayayay Miren nada más Amigos Esto está padrísimo Amigos Se los recomiendo Mucho Pues ahorita La mayoría de la gente Pues con este calor Que hace Pues está Obviamente En el agua Disfrutando De las olas Y vemos Prácticamente Sin gente Estos lugares Sin embargo Pues ya Atrás vimos Ahí un par De De chiquillos Que andaban ahí Tomándose las fotos Las selfies Ya que pues Este es un lugar Bonito Para tenerla La foto Ahí del recuerdo Para recordar Esa Bonita estancia Aquí en esta Hermosa playa En estas Dunas De arena De playa Villarrica Miren nada más Pues de hecho Aquí hay otras Hay otras dunas Muy similares En una playa Igual que se llama Playa Chachalacas Igual son De las mismas dimensiones Estamos hablando De dunas Gigantescas Donde también la gente Pues disfruta Tanto de las dunas Como del mar Y pues en este caso Había nada más Las dunas Pues siguen Como pueden ver allá Las dunas siguen Sin embargo Pues creo que ya No vamos a A seguir para allá Posiblemente Nos acerquemos Ahorita del mar A ver que tal Que tal Me parece Porque pues si Está Algo picado Y precisamente Como es un poco La playa Es una De una extensión Considerable Pues tiende a tener Más oleaje Y pues Como les comento Pues al menos Allá en la playa De aquel lado De Villarrica Vi unos Ahí indicativos De que pues el mar Está picado Había unas banderas Ahí en ciertas áreas Donde hay banderas rojas Y esto quiere decir Peligro No te metas a nadar Te puedes ahogar Pues aquí Como pueden ver Miren Hay unas que vienen Acá de este lado Aquí hay una parte Donde el El helaje Es un poco Se ve disminuido Considerablemente Sin embargo Pues Hay que Extremar Precauciones Vean Nada más Vean nada más Pues como pueden ver Al menos allá Las dunas Pues siguen Allá miren Allá se ven unos pinos Donde Se alcanzan a ver todavía Esas dunas De arena Gigantescas Que son interminables Oh guau Aquí hay una piedra O que es esto Ah no Es un tenis ¿Qué te parece la playa? Está genial Está genial Nos vamos a dar un baño ¿O qué brother? Yo creo que sí ¿Sí no? Sí 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 Y es todo como unos 10 metros De donde ves Que esté mojada de arena Pues estaría bien Que nos echáramos a chapuzón ¿Cómo ves? Sí Podría ser Y ya Y ya Ahorita nos vamos Ya de aquel lado Obviamente ya La playa Villa Rica Veracruz Brother Amigos ya estamos aquí Ya listos Como pueden ver Ya estoy listo Para darme Ese rico chapuzón Obviamente pues va a ser En las orillas Porque Para meterse Como está el mar ahorita Pues sería Imprudencia De mi parte Meterme Hasta adentro Pues Como pueden ver El mar está algo picado Debido a ello Pues están las banderas rogas Aquí no las vemos Porque Pues en esta playa abierta Casi la gente No viene a nadar Sin embargo Pues allá en la playa Villa Rica Pues se ven Una que otra bandera roja Clavadas ahí En la arena Indicativo de que Es peligroso Meterse A nadar Y bueno Ya Vámonos a darnos Este rico chapuzón Este calor está muy fuerte Y amerita Que nos demos Un rico Baño Refrescante Baño En estas Hermosas Aguas Mira Vean nada más Vean 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 Ahí Justo y nos vamos A dar un rico Bye Así es que Vamos Vámonos ¿A poco si se va a meter bro? Claro Claro Vamos a verla Pues bien amigos Ha llegado la onda De darnos este rico chapuzón Como pueden ver El sol está Fuertísimo Esa marita Obviamente no nos vamos a meter hasta adentro Porque como pueden ver El mar está super picadísimo Entonces nada más Vamos a irnos por ahí No tan lejos No vaya a ocurrir una tragedia Continuamos Vámonos Sale Es sin miedo Es sin miedo Vamos boludo Está fría Está fría Está fría Está fría Para los que no saben Cómo nadan los camaleones Así es como nadan los camaleones Ahí es Ha 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 Bajamos aquí no coño Pesamos de aquel lado Hay que bajar aquí Vamos a bajar aquí Está caliente Y esa planta ahí Esa enredadera Como que está padre ¿Esa? Ajá Mira cómo se va cruzando Ajá Bien Bien Alguien olvidó Una plantilla Sí Sí Se quedó La plantilla ortopédica Vamos coñao Vamos coñao Pues nos encontramos aquí Un sofilote Pues de hecho estos Se supone que son muy briosos Esto quiere decir que no dejan acercarse Tanto Sin embargo pues esto ya nos dejó acercar a una distancia considerable Pero pues ahí lo tienen amigos Estas tomas son parte de aquí En las dunas que les mencioné Está padrísimo el lugar Y creo que pues está tan hermosa que hasta al sofilote le ha gustado estar aquí en esta arena Vean Ay 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 Ya se fue ya se fue ya se fue Ay 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 ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ya se fue ya se fue Ahí va Ay güey ¿Fuiste a dónde? ¿Dónde sentó? ¿Dónde sentó? Allá no Allá güey ¿En el palo? Sí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pues bien gente bonita Hemos llegado hasta la parte final de este video Lamentablemente De verdad espero pues les haya gustado Esto me llamó mucho la atención Debido a ello pues decidí grabar pues un video exclusivo de las puras dunas Ya que me pareció pues un lugar mágico muy agradable Recuerden amigos Denle me gusta al video Compártanlo en sus redes sociales Y sobre todo entren al canal amigos De verdad los invito Entren al canal Tenemos muchísimos videos Gracias a Dios hemos estado creando y subiendo contenido Para compartirlo con todos ustedes amigos Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Esto de verdad amigos nos ayuda de mucho Y gracias a ustedes gracias a su preferencia Pues hemos mantenido este canal a flote ya por varios años Gracias a ustedes gente bonita Estamos pues en realidad súper agradecidos por su preferencia Nos vemos hasta el próximo video amigos Cuídense mucho Les mando un cordial saludo Un fuerte abrazo de parte de su amigo y servidor El Camaleón Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!